K-A-R-I-N-B Karim B, papa Simple like a pro Professional skills, big man El sobrenombre de un cualquiera que viene a Impartir el orden, conecte sus dispositivos auditivos A este hilo elocuente y de gran causa como un río nilo Respiro si no, este rap se vuelca y termino perdiendo la épica contienda Del aire que se acaba, la garganta que revienta De la lengua que se traba cuando la verdad la queja When you go black, never never go back Te escuchaste a este negro, ahora no puedes parar de cuestionar Como flow y coherencia pueden empatar Tienes que estudiar, simple as that Autodestructivo como Van Marquera Porque pa' romperme no lo hago como cualquiera 12 flones de kryptonita Me sentía en una maqueta y de las trabas, papa Fue tan solo la primera, claro No soy modelo a seguir de nadie Pero que yo haga lo que hago no es pa' que me copien, vale Tan simple que me complejicen Simple like a pro, papa Sin formulitas Simple like a pro Simple, simple like a pro Simple like a pro Simple, simple like a pro Simple like a pro Simple, simple like a pro Es natural el efecto psicoactivo del presente Se fuma como verde Cuando amanecemos con canas en las sienes Imploramos que el futuro se lime los dientes Ese perro ladra y muerde Sea consciente que lo que no hace hoy Es el lamento de lo que viene Me salvo la vida Con sumir linea No por la fosa Por la retina Mario Mendoza Al maestro Coetze Marquez García La lirica a mi me destaca Supera Mi capacidad pulmonar Genera actividad cerebral Tu pura quietud intelectual Ey, papa, por eso Vento, yo estoy aquí trabajando tú Sigue con tu snapchat El six pack Yo con el track In the back Never playback Mi pack De cigarrillos pa' fumar Lucky Strike pa' tanto vago Puedes escucharme y sus rimas repasar Simple like a bro Simple, simple like a bro Simple like a bro Simple, simple like a bro Simple like a bro Simple, simple like a bro Simple Simple, simple like a bro K-A-R-I-N-B Karim B Esto es el rap band club Simple like a bro FIRE STUDIO Simple like a bro K-A-R-I-N-B Simple like a bro K-A-R-I-N-B